Hola, mi nombre es Alejandra Hernández y me gustaría que en el México del futuro los jóvenes tuvieran mayor oportunidad de trabajo en las empresas, ya que las empresas solo contratan a personas que ya tienen experiencia. Me gustaría que las empresas tuvieran mayor vinculación con las universidades y dieran más oportunidades a los jóvenes, que hubiera mayor seguridad y menos violencia en el país.